Ya están los mejores decks de esta copa KC No les quitaré mucho tiempo, va a ser un video super rápido Ya que creo que todo el mundo sabe que es lo que hay aquí Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Vamos a ver el top 100 de decks Vamos a ir super rápido porque, spoilers Es puro Black Rose, básicamente Ya también tenemos la banlist anunciada Así que no hay muchas sorpresas, no hay mucho que decir Primero que nada, Gaof con Black Rose precisamente Recuerden, toda aquí la banlist no estaba aplicada Entonces todavía tienen 3 Rooks Dragon Y bueno, lo único que tengo que decir aquí Es que algunos van a estar usando la versión con Yangxin Y otros no van a usar la versión con Yangxin Los que usan Yangxin, nada más usan una sola carta Yangxin y listo En rangos más bajos se ven que la gente usa diferente Yangxin Pero generalmente los más altos, los mejores jugadores Como vemos aquí, nada más usan uno solo siempre Pero bueno, aquí esto es lo mismo que vamos a ver durante los primeros 5 o 6 Sí, mira, del 4 se pasan al 7, todavía no está el 5 y el 6 Spoilers, son otros 2 Black Rose Y luego del 7 creo que se pasa al 11, sí Pero, spoilers, el número 9 también es un Black Rose Y el 8 y 10, esos son los únicos 2 que no son Black Rose del top 10 Son héroes Pero bueno, ya con eso, resumen Top 10 puramente Black Rose y poquitos héroes Vale, luego nos vamos a 11, otro Black Rose 12, aquí es donde empezamos a ver otros decks Y me impresiona porque vemos también los Burning Abyss Además de los héroes con la versión de Bion No sabemos si este usó primero este y luego los héroes o qué onda Pero sí, otra cosa que podemos decir por aquí Es que la princesa, que creo que muchos quieren que esté ya limitada Sí, yo opino lo mismo, también debería estar limitado Claro, muchos dicen que debería estar a 2 Yo opino que mejor a 3 ¿Por qué? Porque por ejemplo, aquí esta princesa se está usando con este deck Y sí, es una buena combinación Entonces limitar la 3, chocaría con este Limitar la 3, por ejemplo, aquí Normalmente no usan Indómito Pero chocaría con Indómito, por ejemplo Pero lo principal es el Levionero Creo que la combinación del Levionero con esta es muy buena Porque la puedes activar cuando tú quieras La tiras al cementerio y ya tienes un material de luz Para poder desterrar con tu Levionero Entonces esta limitada 3 chocaría con Levionero Que es lo que más quieres Pero bueno, ustedes miran en los comentarios Eso es parte de predicciones de Banlist Vale, luego de eso nos pasamos a 13 Con varios héroes Igual con la versión de Bion De los Faris Y luego hasta el 20 Ojo, saltaron un montón de decks Seguramente luego los van a actualizar Links de esta página en la descripción Kani Kabuto Con Galaxy Exit Que de la misma forma que dije con la princesa Muchos quieren también que limiten este deck De alguna u otra manera Como dije en mi video de la Banlist Links en la descripción, por cierto Creo que este deck si lo van a estar tocando Aunque deje la Tier List No importa Seguirá siendo muy usado Y por lo tanto Konami va a tener que tocarlo Igual que le pasó a Blue Eyes Y bueno, como dije Es un video un poco rápido Porque casi todo es exactamente lo mismo De vez en cuando vemos algún otro deck Pero bueno Se los dejo en la descripción Para que vean el Top 100 Por mi parte será todo Muchísimas gracias por haber visto este video Ya saben que para cualquier cosa De noticias, filtraciones Están en el canal correcto Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!